¡Hey! Muy bien, está en alma. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... ¿Con qué erogs grab? Con todos los que están en el servidor... ¡Ahí van mis varitas de blaze! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te llevaste las cosas del nether, Enelma! Sí, qué bueno. Sí. ¿Te interesa mucho a vosotros? No, 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 estoy aquí otra vez, estoy aquí otra vez. ¿No murió? Si no es que no me dejan de aparecer, no me dejan con las varitas. ¿Y cómo te moriste de ser el nether? ¿Sabes? No, ya estoy aquí. ¿Pero dejen de ser tan espalderos, hijos de su... Tan espalderos, le dices, ¿sabes? Son unos blaze. ¡Te van a hacer los blaze! ¡Matarte! ¡Joderte la existencia! ¡Hola, Arkham! Pues sí, claro, porque eso es lo que hacen en el cámara. ¡Ah, vale! Ya sé por qué dijo eso, Enma. ¿Qué cosa? Eso de... ¿En esta versión no le daba clic derecho y se descontaban los cultivos? Ah, no, ese es el morgue. El árbol de aquí. Me da hierro, ¿por qué hay que encontrarlo? Encontré blazes, espíritu de Wither, el árbol de aquí, y amarte del nether, chao. Y el amor de ella. No, esa no existe. Eeeeh, culo. Te pasa, te pasa, te pasa, te lanza. ¿Te puede contar un poquito, pero eso no existe? Bueno, chicos, el tema. En el episodio anterior, fuimos al nether, hicimos intercambios con piblings, eeeeh... Ajá. Ok. Hicimos intercambios con piblings, y, eeeeh, vimos que Arkhan estaba aladiado, charlamos un poquito con el nether en el chat del Twitch, eeeeh, hicimos un portal nether. Un poco más, ¿no? Ah, y mostramos los... los... las fallas en las construcciones de los compañeros, los cuales pueden ser intercedidas para meterse dentro y... probar sus cosas. Exacto. O ensotar, o hacer un... un... un barrajón. Exacto. Así que, chicos, no ven eso en su casa. Eeeeh... Y hoy, lo que vamos a hacer es buscar una cueva, como esta, y buscar hierro, que en más se gastó todo en barrotes. Ya conseguí hierro, y hierro bajó. Ajá. Y, eeeeh... diamantes. Porque... A ver, no, integrante. Bueno, diamantes se lo habitamos bastante, ¿eh? ¿Cómo que hay un nuevo integrante? ¿Dónde? Miren el dispor. El dispor. Pero cero... Voy a traer Shaka. Ah, hola, Shaka! Tenemos un problema, entonces. Porque... No, 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 no. Sí, por favor, Tiefe. Porque eso va a terminar mal para ti. Eso va a terminar mal para cualquiera aquí, pero no es para Seidera, así que por favor... No lo es tragó. Claro. Tuve que Seidera esté escuchando, ¿no? Tampoco para tener la miedo, pero no quiero cosas castrosas después, molestas A ver, ¿qué iba a llevar yo? Pues vamos a hacer la mesa de encantamientos con librería ¿Ya está arriba? ¿Y no trajeron perrugas de leer o no trajeron perrugas de leer? No habían, se las llevaron todas, Emma Ay, me cago en todo, la mano, llevo a hacer ya las posiciones de mi perrugas Hola, Arkan, ¿cómo estás? Hola, Arkan, ¿cómo estamos? Te extrañamos, bro Una parte de la lista no me deja romper ni interactuar, ni siquiera entrar por las puertas que abren, pero no me deja entrar Emma, ¿le diste el rango dentro del rol? F, Promote No te hizo la Promotion Ah, no, ya lo vi Arkan Voy a bajar un poco de volumen a Arkan, aunque lo estoy escuchando Puerta en Extremis Como si fueran videos de librerías A todos los escuchamos, portas Ya, ya puedo, pero necesito una pala con un montón para poder entrar No Ah, Arkan Arkan, te enseño una forma de hackear la puerta Hola, Arkan, ¿cómo estamos, Arkan? Arkan, mira, ve Coge un botón No, ahora que hacemos Porque ambos no tenemos que ir a la lista Tienes que quitarlo, mira Luego, Lande, dale los rangos a Shaka, así se puede meter en la sala Vale, pero ustedes se llevaron hierro de aquí, ¿verdad? Yo no Ah, me decías tú, Erma, del portal, ¿no? Pues en la casa del amor simplemente usa el bloque que faltaba y lo puse Ah, no fuiste tú Arkan, nos robaron Entonces Se robaron el portal Se robaron el portal ¿Cómo? Es una librería La librería con 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 libros Con tres libros en medio Y lo demás Arriba 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 Vamos a hacer los libros No, pero Hay una mesa de encantamientos arriba Con bola de slime Cuero Y no me acuerdo Pero la mesa de encantamientos sigue arriba, ¿eh? No hagan otra ¿Bola de slime? Que tenemos tres ¿Arkan? Chicos, tenemos tres Mesas de encantamientos Arkan, necesito que vayas por una aldea Eh, ¿what? ¿Por qué hay más? Ah, pero En el cobre que moviste ustedes Que estaba al lado de Del este había un libro de libros Ah Con razón, seguimos subiendo Había como dos libros de cuatro Por eso lo dije ¿Escuchan las explosiones? No, no estoy sin ninguna explosión No, porque mi peso no se aguanta Sí Perdón No, ¿qué tal? Eso sí lo escuchó ¿Cómo lo escucharon? ¿Qué cosa? Huele a explosión Pues en mi chat huele a explosión de casa ¿Cómo que escuchó? Ah, no, no, se escuchó entonces No, no, no Se refiere a que nos van a ir a soltar la casa Ah, nada Pobrecito Me tiró un fragmento de negrito Que entren, le vamos a ver Es un pinche perre que es ese hijo de perra Dicen que no se puede romper hierro, ¿no? Sí ¿Por qué no hacen lo más fácil y sencillo? Y aquí cuesta menos Que serían las bendigas Las cadenas ¿Las qué? Las cadenas Ah, ponte Leer para que hable el bot Pero eso es para los moderadores Johnny Eso lo puse en YouTube Solo que no quería recibir mi Facebook Mi nombre completo Así que Ah, le entiendo, tranquilo ¿Son conscientes que si alguien pica desde arriba Da igual que haya Ah, ya sé por qué estaba fake a Johnny Estaba consiguiendo TNT Ay, no Ay, no Se los despedicé Haciendo una granja de Creepers ¿En serio? Me imagino que habrán hecho una granja de Creepers Si, las han seguido Ahora entiendo por qué va a la tarde ¿Hoy a la tarde o no iba a la tarde? Hoy a la tarde se metió Johnny Y metió unos lagazos esta cosa Que era impresionante Me imagino que habrá hecho cosas Pero Vamos a ver Lo dijo hoy la chica que invitaste Dice Uy, se metió este chico Metió un lagazo Nada ¿Qué huele a pólvora? Ah, pero no es necesario que pongas el leer en eso en él El leer está confundido de bots, son dos bots distintos ¿Cómo así? El bot de leer es distinto al bot de los puntos Ah, vale ¿Cuántos librerías necesitamos? ¿Cuántos librerías necesitamos? ¿Cuántas librerías? 22 22 22 9 6 eros bueno tenemos siete no saben lo que me estoy entreteniendo alguna vez vieron Sao? Si Sao? Sao Dice Shony Ya estoy harto de que me escupan en la cara mi amistad hoy se entera en quien manda A ver que venga que venga y se atreva pero espera que le hicieron que le hicieron? Yo no le dije nada Le dije a tu madre porque me dijo algo y ya esta Ah bueno esta bien Igual ya sabes yo no me iba a atacar ayer creo Si ayer el te estaba diciendo que te iba a atacar No 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 pero eso fue cuando ya habia hablado con el Eso fue cuando te sucede que hablara con el Si aparecen en la casa pidanme y me hago ETP Buenas Hola Shaka ¿Todo bien? Ya estoy aquí en el server pero estoy como en el lobby Ya vi Si por eso buscate tu y yo voy a hacerte tu tu grupo solo así que buscate donde vas a hacer tu asis Bueno no sean así Osea aquí ya listo ya puedo yo Si si pero Shaka escúchame yo diría que te busques otras tres personas Espérate espérate que nos vamos a ir Es por grupos de cuatro Shaka esto eh Osea te alias con alguien o te van a comer los y te van a comer vivo men Si de hecho Ay dios mio En serio van a ser tan malos conmigo Aquí la gente es muy mala Si quieres hacemos una alianza para pensar pero mira que nos van a venir a meter de vergasos en nada Si A ver espérate 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 Ya nos quieren venir a echar vergasos eh Ya nos quieren venir a echar vergasos Ya estamos adverdidos de que nos van a desplotar la casa incluso sabes Si Así que imagínate Como estabas con el mismo Díganme si mejor hago este un... Creo que tengo falta aquí pesos de madera Que mierda Pues si quieres La más Si me quieres ejecutar Mira hasta que tengas Hasta que tengas facción Puedes venir a vivir con nosotros ¿Te parece? Por ahora voy a... Por ahora voy a... Pidele TP a Enma Pero no... Lo que necesites no lo pides Pero no... Primero que todo créate una facción Claro No te vamos a dar rango Pero te vamos a mantener cerca de nosotros Hazte una casita sabes Deja Hazte una facción Y agregó tu facción Como aliada Nosotros te protegemos Porque como tal no te podemos meter adentro de nuestra facción Vale, vale, vale Vale Me dicen si tengo el volumen Pero tengo un gran tobando por ti Está bien, está bien No A la verga Tengo cosas con ruso wey Pero que si no te apoyes a te engrosar un poquito la voz ¿Quién le dices a mí? ¿Quién? Sigue a ti ¿Ya tiene la voz? Ya la tiene bastante gruesa wey ¿Ahora quiere la voz? Sí Claro que yo le dices a un poquito La engruesa? A ver Pero es que si la engruesa Son extraño Si Oye Que te comiste un gigante o como Eh Vale Quédate tu facción con barra F Ehm ¿Estas? Una pregunta ¿Estas? ¿Aestas? ¿Hom? No Sí ¿Estas? Sí Uh Ú Es que son muy necesarios Al menos uno o dos son muy necesarios Ahí van abajo No Consigualmente Hay limitados Porque no sé si limitados o no Es que al menos O sea, dejar uno que tú puedas usar Cuando, o sea, digamos porque Si vas a ir a hacer algo y digamos Te pierdes en medio de la nada Lo mejor es tener un sethom Nosotros estamos haciendo sethom En bases enemigas que se despidaron Que nos dejaron entrar Obviamente eso no es válido No, sí, es válido Es válido Por medio de un portal del nether Igual los portales del nether Te conectan todos al mismo Así que no creo que haya mucho problema con eso Eh, sí, eso sí Bueno, yo estoy aquí Encontro un montón de locas Manda Manda tpa Tpa y el nombre Shaka Oh, yo no Slash tpa Shaka, escúchame, nos podemos Nosotros estamos aliados Hazte tu Tu facción Ah, hazte tu facción y ahora te aceptamos Barra F create y hazte tu plan Barra F como? Barra F create O sea, create Y el nombre Ah, create Vamos a poner Tengo miedo Tengo miedo de que los videos me llenen la memoria Voy a tener que pasarlos a la otra memoria Ramsey A la otra descubro, por ejemplo Mañana seguro que subo tres de esta serie No encuentro diamantes, eh También tienes que encontrar No, sí Nether se está conectando Tienen una calentura estos muchachos ¿Qué pasó? Escucha Tranca Es terminar de farmear Y ya jaja Encontré su portal Por dos Ya termino acá Creo que no pueden entrar por el Igual no pueden Entrar por nuestro portal Porque nuestro portal Lo lleva A la nada Hacia abajo No lo he visto Viste que enfrente de la casa Hay una puertita Que lleva una cueva En el agua Voy a agregar A ver F André Si no les hago un Si no hago un Si Puedo hacer un pozo No entraste a mi canal De YouTube Eso no se hace ya Esperate que A, C, C Ah no ¿Cómo es? A, C ¿Si? Ah, ahí 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 Mira el jefe Es el que comando es A, LL, votarlo ahí Vale Y ahora quiero Eh Polvo a hueso A, LL, A, LL Es Celish clan Push Ah, ya, ya, ya Claro Claro Pepe A, U A, LL ¿Todo bien? E, LL, está como para A, LL, a, LL $ ¿Dónde sacaron tantos encantamientos? Voy a hacer una cosa, es más fácil Tenemos un chingo de libros, la mesa de encantamientos como tal no ocupa libros Ah, es cierto Díganme, así me gasto niveles de experiencia porque los pierdo muy fácil yo Y mejor los gasto en algo, ¿sabes? Voy textos, voy textos Chaca, dale en barra F ¿Dónde está hablando? En barra F, Ali Ahí, ahí ves la serie que mandé, ¿verdad? Hola ¿Qué es esto? Vale, que empieza, que mandé, ¿cierto? ¡Baldias! Barra F, A Ali, Ali ¿Vale? ¿Loom? ¿Loom, mira hacia abajo? En el mar El clan Chaca, vamos a hablar Espérate, espérate TPA No, primero mándame el ¿Ya te mandé el Ali? No me lo ha mandado No Pongo F, Ali El nombre del clan Sí, el nombre del clan ¿El clan es... ¿El clan es... ¿Sereshclan? Sí, yo también lo vi, eh Voy a fijarme arriba Es cuestión que Johnny ya entró y puso... ¿El clan? ¿Solo primo, eh... Barra F, Ali es el clan y ya? ¿O tengo que pegar la C? Sí, no, solo eso ¿Estás armado? Aquí está Ah, no sé si se podía hacer eso Chicos, como somos aliados Entonces vamos a subir todos en el chat Barra F, chat, ¿vale? Y ahí están los tipos de chat Para el que no lo sepa Y colocamos al aliens ¿Vale? Alianz, listo Cualquier cosa estamos hablando por el chat de la alianza, ¿eh? Vale Por cierto, chicos Aquí no hay nadie En mi casa no hay nadie Voy a fijarme Lo voy a usar de mirador un rato Aunque con... ¡Hola, Gullmer! ¿Le solucionaste eso, Gullmer? Creo que sí, no estoy segura A ver, trata de meterte, Gullmer ¡Hostia, puta! ¿De quién es esto? ¿De quién es qué? ¡Hola, verga! Estuve caminando y encontré un lugar donde literalmente hay puras antorchas Ah, sí Cerca del spawn ¿De dónde es el spawn? No Eh, te piaste a mí ahora sí Sí, es cerca del spawn Arkham ¿El Minecraft Technics es válido, no? ¿Qué es eso? A cierto punto A cierto punto no, ya te la guía mucho el servio, ¿eh? El otro era hermoso, porque había como 500 máquinas y no se playaba nada, el Minecraft ni a mí A ver, ya no lo acepto Ya, 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 ya lo acepto, ya lo acepto, a ver A ver, esperte ¿Qué, qué, 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 qué прирos no sep20 No, tú estabas dejando, lo acepto y les sent Rick Si tienes una... Si tienes una... ¿Cómo se llama? Una bandera Una bandera es que si aparece Si aparece una bandera Está en una malilla en la mano Set home Set home A ver Listo Ahora si TPA TPA Oye el lemon es lo que necesitamos hacer Quebró En una cueva hay que hacer mucho espacio Para que aparezcan los slimes Podemos hacerlo Slimes tenemos un pantano al lado Y cada tanto me cruzo conmigo Si pero Que hacemos eso en una cueva planos Pero no entiendo por qué Lo que no entiendo... Ah ya tengo, ya tengo esquinas Que no me voy a hacer esquinas Yo llego a caer, tengo miedo Ay tranquilo Tengan miedo chicos, en serio No Es que yo no se pa' que ustedes le roban chingada madre Que no le robamos a ellos A gol me le roban Es que robamos, por favor Me cago en todo No 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 Nada que apenas... Acá hay un pato Hay un pato Es que hay un pato Uy Soy JoJo Por favor Ah! ¿Cuál eres? Soy JoJo Una cu... Una cu... Soy JoJo eres Soy Joestar ¿Cuál Joestar? Ahí soy yo, yo Yotaro, soy Yotaro Yotaro, soy Yotaro O sea, es que Miren, es que Es que, es que, es que Es rarísimo Para mi, para como tiene la aparición Elfo Se ve rara Bueno, a ver, a ver Esperen, que vas a hacer set home, aquí Set home Ay, no te recomiendo que no vayas, eh Mira Mira, Shaka En este momento nadie la está usando ¿Quieres quedarte con esa casa de allá arriba? ¿La están esperando nada más? Si, yo estoy viviendo con ustedes El que me dé el venazo y desea quemarla Porque no la están usando Voy a andar compartiendo Voy a hacer un poquito de Minecraft techniques Obviamente para que no se la llegue tanto, ¿no? No va a hacer tanto, pero si No te mames, por favor Pero si voy a sacar un tanto provecho De palos Ya te digo, ya te digo yo Que tristemente no se puede conocer Blocks de comando Vale Leíte lo que describe, ¿verdad? La mouse No digas nada Porque te escribí por el... Por el... He entendido todas Pero luego lo leí bien Y luego ya comprendí Había entendido Había entendido otra cosa diferente Me agarré la fecha Alguien falta por dormir, ¿alguien puede dormir? Yo estoy lejísimo de la casa Y me cago toda la expedición Cuidado Bueno, se parará va y lo sabes No me importa No me importa no más dormimos nosotros hay que ver la LUN creo que LUN ya está durmiendo LUN está durmiendo DURME COÑO tonis como estamos? buenas noches de nozora ya es para el cliente LUN ya está mas de mi pieza 3 horas me estoy fumiendo ahora ahora me lo miraron me lo estoy mimiendo LUN un niño zombie me está siguiendo buenas noches necesitamos que no hay más duermas nos toca ya así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este capítulo de Linde, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente video, un besazo, un saludo, hasta la próxima chao